Andrés Espina es el puntero de estos momentos, ganador de la manga anterior Segundo para la máquina número 28 de Arturo Eas Tercer lugar para Claudio Rollano Cuarto para el piloto de la comuna de Maipo, Marco Cortés Quinto lugar para la máquina número 17 de Alco Gutiérrez Continuamos con Roseto Realba Y por último, Boli Mendoza, la máquina número 11 En cualquier momento ya nos vamos a jugar a la alargada Son 12 vueltas creo que lo que van a tener que recorrer los pilotos Y ya en cualquier momento ya nos vamos con esta segunda manga En esta sexta fecha del Escape 600 Club Acá en el Valle del Vértigo de la provincia de Maipo Ya nos vamos con la alargada Atención, Roja, Verde, Largaron Se está repitiendo lo mismo que pasó en la manga anterior Andrés Espina en estos momentos está en el primer lugar Seguido de Arturo Veas, Tercero Marcos Y José Torralba lamentablemente con problemas mecánicos Atención ahí, está tratando de sobrepasar Arturo Veas a Andrés Espina En cualquier momento puede haber cambio en la punta Arturo Veas no se quiere dar por vencido Y enfrentándole al sector de esperanza menor La máquina número 28 No quiere darle ningún respiro a la máquina número 71 Que es Andrés Espina en la máquina que en estos momentos viene en el color Blanco, José del Sur Tercer lugar para Marcos José Parque para la máquina número 2 Ahí está lamentablemente saliendo del circuito La máquina número 123% RALBA Con problemas mecánicos para la máquina número 123% RALBA A ver si sigue en esta competencia Sigue esta competencia con el duelo emocionante para el primer lugar Arturo Veas versus Andrés Espina Ahí usted elija su favorito Ahí aliente al piloto que usted Más le simpatice que vendría siendo O el 71 o el 28 Estos dos son los dos Pero ahí va pasando una vuelta más Arturo Veas tratando de buscarle por cualquier parte Porque le falta atención ahí Y el primer lugar El primer lugar es para Arturo Veas Al piloto de la máquina 71 Le dividieron problemas mecánicos Parece que o no un cambio O algún problema Lamentablemente Hidalgo Gutiérrez Que se sale en el sector del esperanza menor Abandona al piloto de la máquina 17 Quedan cinco máquinas Pero igual la emoción se hace sentir A ver si Banco Cortés logra adaptar al alcanza de esa espina Y logra hacerse del primer lugar Del segundo lugar, perdón El tercero igual presionado Por el piloto de la máquina 56 Claudio Rollano Que en este momento sería el puntero del campeonato El piloto que está aquí con la bandera española Los pilotos siguientes van a ir al destape Y saco aquí es Marcelo Bravo Marcelo Bravo Luis Martínez Luis Martínez Luis Martínez A la zona del destape Y es la competencia Con la máquina número 28 De Arturo Veas en primer lugar Segundo para Ana Cristina Tercero para Marcos Cortés Y el cuarto lugar para Claudio Rullano Y Arturo Veas ahí escapándose Solito en el primer lugar Solito en el primer lugar Va en estos momentos Va el piloto de la máquina 28 Que recordemos la fecha anterior Ahí cambió decoración del vehículo Ahí le hizo unos cuadritos De colores Blanco y negro Simulando la bandera cuadriculada De los vencedores Y parece que el programa para Arturo Veas Abandona lamentablemente la máquina 28 Abandonó lamentablemente la máquina 28 De Arturo Veas Que está fuera del circuito Y esto es lo que es aprovechado Para Andrés Espina Para hacerse de en primer lugar Pero igual la emoción Y ahí retorna en el circuito José Torrealba Y en estos momentos Va a la casa de Boris Mendoza Que logra pasarlo con facilidad Ahí también parece que hay problemas mecánicos Para Claudio Rollano Se queda lamentablemente El piloto de la máquina número El piloto de la máquina número 56 La segunda carrera La que va a formar esta fecha La sexta Del escape 600 club Marco Cortel Segundo lugar Abandona Espina El primero Y el duelo sigue Emocionante Solamente cuatro máquinas Quedan en este momento En competencia Ya nos vimos en la abandona De Arturo Veas Vemos en la abandona También de Dárgio Gutiérrez Y del piloto de la máquina 56 Claudio Rollano Lamentablemente Por esos tres pilotos Los fierros son así Y a veces fallan A veces funcionan De acá Sigue la máquina La segunda Una vuelta más Se da el duelo Espectacular Competencia Está haciendo Un calculadora Muy a ir Cerebral El piloto de la máquina Número 71 Y en estos momentos Está en el primer lugar Entrando al sector Del Corjo Vado Y ahora va a enfrentar El Bypass Y del Bypass Ahora enfrentando El sector Esperante Menor ¿Cuántas vueltas Mijeda va? ¿A cuántas vueltas Estamos? Mijeda ¿Cuántas vueltas? Cuatro vueltas Muy bien Cuatro vueltas Para el Cerebral Y ahí va pasando Una vuelta más Del surtero La máquina número 71 De El piloto De un sustante Y de Saca En Saca Como todos lo conocen Lo que viene Desde la comuna De Wynn Andrés Espin En el primer lugar Segundo lugar Para el piloto De la comuna De Maipo Marcos Cortés En el tercer lugar Está Hay una confusión Más o menos Quiere ser El que está tercero José Torralda José Torralda Es el tercero Este es el tercero Este auto Que va pasando En estos momentos Es el tercero José Torralda En el cuarto lugar Y en el cuarto lugar Es para Boris Mendoza Una vuelta más Ya van los pilotos Una vuelta más Porque viene ya Los pilotos Se ven acá Que voy a de los Potenciados Y Boris Mendoza Lamentablemente Va con problemas mecánicos Está fallando el motor Está diciendo Queriendo decirle No va más Pero ahí con el vuelito Tratando de Completar la competencia Andrés Espin Así en primer lugar Ahora enfrentando El sector del Peralte menor Tranquilo Cerebral No se apresura Seguro de que va En estos momentos En el primer lugar En la máquina En el segundo lugar Y en estos momentos Va pasando Para el sector de meta Andrés Espina Y en el primer lugar En el segundo lugar Que retornó A las competencias Marcos Cortés En la máquina Número 25 Ahí también Tranquilo Ahí pasando El sector Ahí de la recta Diciendo que Ya El segundo lugar Ya me lo estoy asegurando Y ahí Boris Mendoza Continúa con la competencia Y sigue agitándose La bandera amarilla Advirtiéndole El sector Donde Las pilotos Claudio Rollano Y Largo Gutiérrez Hicieron abandono Del circuito Vamos a ver Cuantas vueltas Estamos Ahí después Nos van a decir Cuantas vueltas Nos quedan Para construir La competencia Contra tres espinas Se está haciendo Con el primer lugar Bien La máquina Número 71 Continuando Con el primer lugar Seguido de Marcos Cortés Y en tercer lugar En José Torral La recorremos Que en las primeras vueltas Estuvo ahí Un abandono Pero logró reparar Y logró Retornar al circuito Ya le van a mostrar Bandera A Andrés Espina En este momento Enfrentando el sector Del peralte menor Ya doblando Con el peralte menor Ahora En cualquier momento Van a enfrentar El sector de la recta Le van a mostrar Bandera Atención Fuerte al aplauso Para el ganador Para Andrés Espina El uno Ahora viene Marcos Cortés El dos Aquí está el dos Marcos Cortés Máquina 25 Vamos a esperar El tercero Que en estos momentos Está En el sector Del Bypass Aquí viene el tercero En cualquier momento Va a llegar La banquera número 123 De El piloto José Torrealba Aquí viene el tercero Fuerte al aplauso Para este Gran piloto Tercer lugar Para José Torrealba Lamuas Lucro Venha Más Más